Provincial de Salud. Doctora, la escuchamos. Bien, en el día de hoy, en las últimas 24 horas de las 804 muestras recibidas, 17 muestras de la provincia fueron confirmadas. 373 casos confirmados, 105 viajeros, 268 autóctonos y 42 niños, es decir, 42 pacientes en la edad pediátrica. De los 17 casos que reportó hoy la provincia, pertenecen 7 al municipio Manzanillo, 6 al municipio de Bayamo, 2 media luna, 1 huea arriba y 1 campechuela. Esa es la situación que hoy tenemos en la provincia. Y tenemos un total de 133 pacientes hospitalizados. Tenemos un total en la provincia de 81 pacientes activos, es decir, activos confirmados en estos momentos que están recibiendo tratamiento en los diferentes centros de aislamiento. Esa es la situación epidemiológica hoy en la provincia de Gran. Bien, muchísimas gracias, doctora, por darnos la actualización de la situación epidemiológica que hoy tiene la provincia de Gran, más relacionada con la COVID-19. Un televidente preguntaba, en el caso de alguien que está en aislamiento, ¿cómo puede hacer si tiene necesidad imperiosa de salir? Mire, aislamiento es aislamiento. La persona que está en aislamiento porque es contacto, porque tiene sintomatología, esas personas no pueden salir de sus casas. Ya lo dice la palabra, está en aislamiento. Y si tuviera una situación de salud determinada, que de urgencia hay que salir para el hospital, bueno, ya eso es otra situación, entonces ya ahí se adoptan las medidas para llevarlo hasta el hospital por una urgencia. Pero si tiene un turno médico, no, mire, ese turno médico se aplaza, usted se comunica con su médico, se comunica con su área de salud, pero no debe salir de su casa. Gracias a la doctora Kenia por esta comunicación con nuestro panel informativo correspondiente a esta jornada del jueves.